Gracias por todo lo que me da, porque me hacen sentir vivo, porque me hacen sentir feliz, porque me hacen sentir joven aún, ¿saben? ¡Sí! Jóvenes hay de ochenta y tantos años, y viejos hay que tienen diez y seis, porque vejez no significa vida, y juventud no implica cantidad. Jóvenes, si tú eres joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás, a menos que con afán, que con afán conserves tus inquietudes, y así nunca envejecerás, un joven es aquel que vive limpio, con un ideal y metas que alcanzar, anciano es quien pierde la pureza, anciano es quien deja de estudiar. Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás, a menos que con afán, que con afán conserves tus inquietudes, y así nunca envejecerás. Los viejos no resisten los fracasos, no pueden ya volver a comenzar, el joven que comienza en el camino, con prontitud se vuelve a levantar. Si tú eres joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás, a menos que con afán, que con afán conserves tus inquietudes, y así nunca envejecerás. Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás, a menos que con afán, que con afán conserves tus inquietudes, tus inquietudes, tus inquietudes, y así nunca envejecerás.